Según información entregada por el Ejército Nacional, el helicóptero MI-17 de matrícula EJC3380 se precipitó a tierra pasada a las 9 de la mañana de este martes, en el cerro conocido como La Mica, en la vereda Cuturú del municipio de Segovia, mientras realizaba una misión de movimiento aéreo en la ruta Caucasia-Segovia. Esta mañana tipo 8 y cuarto de la mañana más o menos, venía un helicóptero aquí muy bajitico, tanto que yo estaba desayunando aquí en el corredor cuando yo le dije a la mujer, vea, ese helicóptero nos va a caer encima, salite para afuera, salite, nosotros salimos corriendo para acá porque pensamos que el helicóptero nos iba a venir encima, pero no se vio en ningún momento porque estaba muy ennublinado, entonces el helicóptero dio un giro raro hacia allá, a la derecha, y cuando se dio el giro allá, se dio cuando se dio la explosión, cuando se dio contra el cerro. Inmediatamente se desplegó todo un operativo con organismos de socorro y varias ambulancias del municipio para lograr llegar hasta el lugar. De acuerdo con un comunicado del Ejército Nacional, en la aeronave viajaban ocho militares y dos civiles que hacían parte del equipo de mantenimiento de combustible de la aviación del Ejército. Son ellos, Capitán Andrés Acosta, Teniente Jason Jacome, Sargento Segundo Reynel Morales, Sargento Segundo Gabriel Zapata, Sargento Viceprimero Nicolás Cardona, Sargento Viceprimero Alexander Rodríguez Rodríguez, Soldado Profesional Juan Pablo Uribe Rodríguez, Soldado Profesional Nelson Javier Casallas León, William Flores Roa y Fernita Piero Rosso, los dos civiles que acompañaban a los militares. Las diez personas, tanto militares como civiles, fallecieron en el accidente.